...valorado los presupuestos generales del Estado, el presidente de la Patronal de Castilla y León. Santiago Aparicio ha afirmado que las partidas destinadas a Soria son calcadas a las de años anteriores. Ha recordado que hay infraestructuras como la Autovía del Duero o la línea de ferrocarril Soria-Torralba que no han llegado a ejecutarse pese a que en años anteriores también contaban con asignación presupuestaria. Todo lo que aparece aquí es de coña, se cree que nos toman el pelo y que somos tontos. Pero son infumables estos presupuestos, infumables.